El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Wilgen Brito, calificó como positivos los trabajos en los primeros 45 días del alcalde de esta ciudad, Alestías. Realmente nosotros podemos aceptar la buena. En estos momentos uno no se me quino. Se está haciendo un trabajo. A lo primero no hubo planificación, por eso tuve inconvenientes con la entrada de Santo Domingo y con la entrada a Anagua, pero eso se solucionó. Yo creo que se está haciendo un trabajo y uno lo ve bueno en estos momentos. NTN, Joanny Paulino.